La universidad de hoy no es solamente ciencia y técnica y la cuestión académica. Hoy también la universidad se vincula con el medio, la universidad hace tareas de extensión, la universidad hace cultura en la sociedad y la universidad se ha insertado en la internacionalización. Una de las temáticas fundamentales a la hora de instrumentar una asociación de universidades es el tema de la educación y de la integración regional en materia de educación fundamentalmente y la contribución que la educación puede hacer a la integración regional en un sentido más amplio. En ese sentido, AUGM es una entidad espectacular porque relaciona a universidades sudamericanas, particularmente las de, y en su mayoría, las de origen público. O sea, el potencial académico en cuanto al dictado de asignaturas, conocimientos, es fabuloso en AUGM. Lo que se ha generado particularmente ya es un intercambio muy fluido entre los propios representantes de las distintas universidades. A pesar de nuestras diferencias históricas, culturales, políticas, estamos todos enfrentando problemas muy semejantes. Enfrentar los problemas con respeto y con sinceridad, que eso hace su suceso, yo diría, de la gente. La posibilidad de comunicar en los distintos países los avances que sobre estas problemáticas se vienen realizando, me parece que ese es un logro importante. Es decir, digamos, dejar de lado lo que serían los límites del Estado-Nación y trabajar o con las regiones o con las fronteras. Estar en contacto con los otros comités porque todos estamos relacionados. Todo al fin va a la persona o a la comunidad. El desafío es que tenga visibilidad el trabajo de los investigadores, los recursos humanos de las universidades, puestos al servicio del desarrollo del territorio. Se trabaja en las universidades de la parte de la enseñanza, la parte de investigación y también la parte de extensión, que es otro espacio referido donde se trabaja. Ofreciendo entonces una batería de cursos para que diferentes interesados pudieran acceder. Para nosotros esa es la piedra fundamental de esta área porque se enriquecen las universidades que no tienen suficientes recursos. Muchas veces, bueno, con esas movilidades e intercambios se enriquecen y se multiplican las acciones. Se vayan consolidando intercambios con las universidades más fuertes que tenemos en la región. Contribuir a la creación de equipos de trabajo, de equipos de trabajo en los procesos cooperativos de economía solidaria. Eso hizo que haya mucha confianza entre los investigadores que participaron y los docentes que participaron de este proyecto y esa confianza se ve beneficiada en presentaciones a convocatorias conjuntas. La idea de solidaridad y de mutualización que forman parte, digamos, de los fundamentos de la creación de AUGM. Y por otro lado, transformar a nuestros docentes en docentes que dejan de ser, en definitiva, nacionales para transformarse en docentes internacionales ayudando a la formación de nuestros estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!